Con la repentina salida de Kimberly Flores del programa La Casa de los Famosos, han empezado a surgir diferentes teorías y especulaciones sobre qué pudo haber pasado. Algunas personas aseguran que fue Edwin Luna el que dio la instrucción de que la sacaran. Mientras tanto, a través de redes sociales se dio a conocer que Edwin Luna supuestamente tenía un amante. Parece que las cosas definitivamente no están nada bien entre el matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores. Desde que la modelo ingresó a La Casa de los Famosos, su relación ha estado en el ojo del huracán. Durante una reciente entrevista de Edwin con el programa El Rojo Vivo, él se veía demasiado relajado, lo cual generaba muchas sospechas. Él juraba e hiperjuraba que su mujer nunca haría nada en contra de su matrimonio. Esto a pesar de que veíamos las actitudes de Kimberly en cámara. Con la actitud de Edwin, algunos internautas empezaron a pensar que probablemente él le había hecho algo mucho más malo a Kimberly. Por esta razón, él estaría dispuesto a perdonarle literalmente todo. Después de que saliera esta entrevista, a través de la cuenta de Chamonique, salió a relucir un mensaje directo que uno de sus seguidores le envió. Esta mujer afirmaba que Edwin Luna le había puesto el cuerno a Kimberly con ella. En la cuenta de Chamonique podemos ver algunas imágenes de la supuesta amante que tenía el cantante mexicano. Y es que no solo es eso, esa mujer también era muy amiga de Kimberly Flores. De ser cierto que Edwin le puso el cuerno a Kim con esta mujer, definitivamente la amistad entre ellas ya estaba más que terminada. De acuerdo con el mensaje directo que le llegó a la cuenta de Chamonique, esta mujer en cuestión se llama Isa. En algunas fotos podemos apreciar que también sale Kimberly. Parece ser que era de su círculo muy cercano. Chamonique también explica que en otro mensaje le cuentan cómo Edwin le puso el cuerno a Kim. Este mensaje dice lo siguiente. Ellas eran bien amigas y el día del baby shower de Kim, según dicen que los encontró. No sé cómo, pero que ella ese mismo día la sacó de su casa. Después de estas declaraciones se comentó que Kim inmediatamente sacó a su ex amiga de la casa. A partir de ese momento empezarían todos los contratiempos entre el matrimonio de Kim y Edwin. Aquí fue donde la seguidora de Chamonique afirmó que esta era la razón por la cual Edwin le perdonaba absolutamente todo a Kimberly Flores. Que por esta razón él estaba tan tranquilo con esos roces que tuvo con Roberto Romano. Además de esto, Chamonique aseguró. Todo esto fue según por qué él acuerneó con ella varias veces. Por eso ahora que ella entró a un programa y en ese programa se besó con otro. Edwin no dijo nada porque sabe que él no tendría vergüenza en reclamar. Ante estos mensajes varios internautas dieron a conocer su opinión. Varios aseguraron que esta historia era completamente inventada. Que obviamente alguien tenía que salir a justificar las acciones de Kimberly. Y que mejor que su esposo se pusiera otra vez de pechito. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.